Después de lograr uno de los trabajos de tinte más brillantes en los Billboard Music Awards 2019 la semana pasada, Jimin del grupo de K-Pop BTS, amado internacionalmente, cambió su cabello Living Coral por el tono que sus fanáticos conocen y aman. El 4 de mayo, el hábil bailarín llegó a la prueba de sonido de la primera parada de Love Yourself, Speak Yourself Stadium Tour de BTS en el Rose Bowl de Los Ángeles con cabello oscuro. De acuerdo, esto puede no parecer un gran problema, pero realmente importa. Desde su debut en 2013, Jimin se ha teñido el cabello con casi todos los colores del arcoiris. Solo en 2019, experimentó con rosa chicle, lila, melocotón y varios tonos de coral. Sin embargo, muchos ARMY, como se les llama oficialmente a los fans de BTS, te dirán que el negro es el mejor color de pelo de Jimin. Mostrarán su actuación durante la era Boy in Loop como exhibición A y el vídeo musical de Fire como exhibición B. También volvió a sus colores originales para Love Yourself, TIR en abril de 2018. No hace falta decir que la última revelación de cabello negro de Jimin para la gira proporcionó algo de pelusa para ARMY, y un descanso para su cuero cabelludo. Jimin de cabello oscuro incluso fue tendencia en Twitter en varios países, incluidos, entre otros, Estados Unidos, Corea del Sur, Malasia y Austria. Ya ves, que grande es cuando este miembro de BTS se vuelve negro nuevamente.